Un breve pensamiento de reflexión, queridos hermanos, a la luz de la Palabra de Dios que acabamos de escuchar y celebrar. El profeta Isaías, en la primera lectura, nos anuncia el gozo de Jerusalén, la ciudad meta de peregrinación de todas las religiones. Todos queremos ir a Jerusalén y de la Jerusalén de la tierra, después hasta la Jerusalén del cielo. El profeta divulga una esperanza en medio de la crisis por la que pasaba el pueblo de la antigua alianza, el pueblo elegido, el pueblo de las promesas, el pueblo de la alianza. Y su anuncio es también un mensaje para todo hombre que busca la liberación de su persona. En aquel día, dice el Señor del Universo, prepararé sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete. El Señor arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos, gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Por eso decía que el profeta en esta primera lectura anuncia el gozo de Jerusalén, pero también este anuncio es un mensaje para todo hombre, para todo hombre que busca la liberación de su persona. San Pablo, en la segunda lectura, agradece a la comunidad de Filipos su generosidad para ayudarlo, para apoyarlo, para sostener su obra de evangelización y les anima a no separarse nunca de Cristo, porque Él es el que los conforta. Y por eso, dice la segunda lectura, es una carta muy sentida a los cristianos de Filipos. Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Yo estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que a pasar hambre, lo mismo a la abundancia que a la escasez, pero todo lo puedo unido en Aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, les pagará todo. Remediará con esplendidez todas las necesidades de ustedes, por Cristo Jesús Señor nuestro. El apóstol San Pablo, pues decía, agradece a la comunidad el apoyo que le dan a su persona y a su obra de evangelización, pero les recomienda, estén siempre unidos al Señor, porque para mí, todo lo puedo unido a Aquel que me da la fuerza. Esa expresión, como otras muchas, son expresiones de un gran apóstol de Jesús, Pablo. Mi vivir es Cristo. Para mí, todo es basura con tal de ganar a Cristo. Ya no soy yo quien vive en mí, sino Cristo quien vive en mí. Hasta que Cristo se forme en ustedes. Son algunas de las expresiones de Pablo, cuando después de su conversión, es el apóstol fiel y el predicador del Evangelio de Jesucristo. Y hoy nos recomienda eso. Vivan siempre unidos en Aquel que nos da fuerza, el Señor. En la tercera lectura, en el Evangelio, Dios invita al pueblo de la Alianza al banquete de su reino. Pero unos, dice la parábola, aceptaron su invitación y otros la rechazaron. Del mismo modo, Dios nos invita a aceptar su mensaje, que no consiste en la observancia de la ley, sino en la fe, en el amor gratuito de Dios. La parábola nos habla del banquete del reino. Jesús fue un hombre dado a convivir con las familias, con las personas. Aceptaba las invitaciones a sus fiestas. Iba a comer con las familias. No por nada se ganó el título de comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Por eso su primer signo milagroso, su primera señal milagrosa sobre el reino, no olvidemos, lo realiza en un banquete, en una boda, en Cana de Galilea. Y en las comidas, Jesús fomenta las relaciones con los demás, sobre todo con los excluidos, porque Jesús libera, sana, trae la salvación. Los sumos sacerdotes y los ancianos, nos dice la parábola, nos dice el Evangelio, los ancianos del pueblo no acababan de entender el comportamiento de Jesús, mucho menos lo que es el reino. Y Jesús por eso les cuenta esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Ya de entrada vemos en esta parábola que esto del reino es algo festivo, una fiesta, una boda, y que lo ofrece alguien que tiene mucho que dar, un rey. No es difícil adivinar, queridos hermanos, que en esta parábola, este rey tan bondadoso es Dios. Los criados son los profetas y los apóstoles, los primeros invitados, el pueblo de Israel. Todo estaba listo, todo estaba preparado. La música, los manteles, la comida, el vino, pero los invitados no quisieron ir. Unos porque se centran solo en sus cosas. Uno se fue a su campo, otro a su negocio. Otros porque no les gusta la idea de compartir la mesa con gente diferente. Los demás, dice la parábola, se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Ante esta respuesta, el rey abre de par en par las puertas de su casa y dice a sus criados, salgan, vayan a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Aquellos a quienes los criados se encuentran por los caminos, malos y buenos, ellos representan a los paganos a quienes Jesús se abre y acoge. A esta parábola, queridos hermanos, del banquete de bodas, Mateo añade la parábola del invitado sin vestido de fiesta. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el rey manda expulsar a este invitado? Porque sigue con el mismo vestido, o sea, con la misma actitud, no se ha querido convertir. Y para entrar en el reino, hay que convertirse. Hay que hacer obras buenas, hay que practicar la justicia, hay que revestirse de Cristo. Por eso, podemos preguntarnos a la luz de esta palabra de Dios, y sobre todo de este pasaje tan hermoso del Evangelio, de esta parábola, ¿qué excusas ponemos para no participar del banquete del reino? La aclamación que leímos antes del Evangelio puede ser como nuestra petición en esta santa misa dominical, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ilumine nuestras mentes, para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Pues esa es la enseñanza que en este domingo, queridos hermanos, nos da la palabra de Dios. Dios, pues continuemos participando en nuestra santa misa, pidiéndole a Dios nuestro Señor, que nos conceda ser fieles seguidores suyos. Y así, con esos sentimientos, vamos a continuar participando en nuestra santa misa dominical. ¡Gracias!